Y como pueden ver, estamos muy contentos, muy felices y muy cocinadores. ¿Por qué? ¿Se lavaron bien las manos? Nos lavamos bien las manos. Es el día nacional de la pizza. Exactamente, compañeros. ¿Han hecho una pizza en algún momento en su vida? En mi vida he hecho una pizza, se nota, ¿no? No, yo la compro en el frío, en el supermercado, si no, las ordeno. Esto me recuerda cuando llegaba tarde a la casa y mi Cristi me estaba esperando. Dale, no. ¡Eh! ¡Sancha! ¡Eh! Te salió, te salió, mi querido Alan y también a William. Bombos y platillos, a ver. Cuidado, cuidado. Eso es pizza, parece como una torta ahogada. Eso parece pan de levadura. ¿Qué le hicieron, mi pizza? Es que ustedes no entienden lo que es el arte culinario. Esto es una lasalle. ¿Qué es eso? Esto es una rosca para mí. Parece torta ahogada, ¿eh? La mía se llamó... Ah, no era rosca de reyes, era pizza. Miren, es una rosca de reyes. No, Leuno, con eso no lo toques. Mira, mira, es una rosca de reyes. Tiene hasta muñequito. Tiene hasta muñequito que le hice su muñequito de la rosca de reyes. Pero se lo me quise la masa al horno. Claro, pues no quiero... Se pudo haber quemado el horno ahí a todo. A ver. Es rico. Ah, ya. Miren la mía. Mira. Se quemó un poquitito. No, no, no. Las pizzas jugadas son quemadas, sí. Alan. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Quieren? ¿Quieren? ¿Saben qué? Yo... Te tocó el monito de la rosca. ¿Y qué tuvo que traer al otro día? Tamales. ¿Tamales? ¿Tamales? No, pisa, pisa. No, mangú, le voy a traer el mangú a todos. ¿Saben qué pasó? Este muñequito está raro. Yo creo que se tenía que haber quedado un poco más, pero más bajo la temperatura. A ver, sí, sí, está un poco crudelia. Ay, no, ¿ustedes de verdad? ¡Aaah! Estás bien, muy bien. Vente. No, no, a mí me da... No, está rico, mira. Ay, pero no, pero huele bien rico, eso sí. La mía, la de la no. A ver, no, la de la no, la de la huele. A ver, ahí voy, voy. No, la de la huele, huele buenísimo esta. Oye, oye. Espérate, muchachos. ¿Qué más? No aplausos. No aplausos. Sabe bueno. Ajá. El humo que le sale, oye. Ay, yo la quiero probar. Ay, está bien, mírala. Ah, la tuya no sé si la mía. Ay, ¿quién quiere? Cómale chiquitito, huele, cómale, cómale. Abre la boquita. Ven acá, ven chiquito, ven, ven. Tomá. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? A ver, aquí, aquí, aquí. Nadie quiere. Oye, está buena. Ábrela, ábrela. También está buena. Está buenísima. Ay, está buenísima, está buenísima, está buenísima, está buenísima. Vamos a alimentar a nuestra gente, a nuestra producción hermosa. A ver. Esta es mi pizza. Ajá. Esa es la pizza de William. Vamos a ver. Esta es mi pizza. ¿Qué pizza sabe mejor? Pero sean honestos, ¿eh? Sean honestos, ¿eh? Tú ya la probaste, ya ni mejor. Chucky. Yo soy tu consentido, papá. La mía, Chucky. A ver, prueba. Póreme un pedacito, papá. Póreme un pedacito ahí. Mmm. ¿Qué tal? Deliciosa. La mejor. Deliciosa. Es más, ni pruebas la de William, ya gané. No, prueba la mía. A ver, mi Javi. Javi, prueba la mía. ¿La mía? ¿Qué tal? ¿En serio? ¿Qué tal? Oye, si te la comiste. Espera, espera. Agarra, agarra. Quizás seguro. A ver. Oye, ¿qué es esa cara? ¿Qué es esa cara? A ver, llégale, papá. Yo soy tu consentido también. Dale. Ahí está. Uy, agarraste la más grandota, Rey. Íntelé. Está bien hecha. Mira, Javi dice que la mía. Javi. Javi dice que la mía está buena. Uno, uno. Javi dice que la mía está buena. Dos, uno. Dos, uno. A ver, a ver, papá. Mira, aquí la mía. William, William. Dos, dos. Papá, papá, tu voto es decisivo en esta elección. No, Jackie va a decir que Alan. A ver, paloma, paloma, escúchame, escúchame. A ver. Están muy guapas. ¿Están seguras que quieren comer de esta pizza? La mía, esta, está rica. Ok, cuatro a dos. Oye, ¿qué pasa? La de William, ya sé que soy el viejito. Cuatro a dos. ¿La de William? Cinco a dos. ¿Qué? ¿Qué pasó? Esta prueba. Mira, vas a ver. ¿Qué pasó? Este es un sazón especial. ¿Qué pasó? Este pedazo no te lo recomiendo. Alan Thatcher. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven acá. Vengan para acá. ¿Qué pasó? Anda. Yo quiero que alguien me explique. ¿Qué pasó? Esto. Ah. ¿Quién hizo trampa? Alan Thatcher. ¿Quién hizo trampa? ¿Quién hizo trampa? ¿Esta pizza está comprada? No. ¿Quién fue? Yo no lo compré. Uno de los dos hizo trampa. ¿Quién fue? Alan Thatcher. Se los prometo, señor. Miren la carita. ¿Quién fue Alan Thatcher? Se los prometo. Juanita. Por lo único que gasta dinero es para ganar una apuesta. Es que yo pensé que iba a quedar muy fea mi pizza. Ah. Ah. Ay, ay, ay. Están idénticas. Están idénticas. Están idénticas. Sí, idénticas, ¿no? Para que vean que yo los quiero a todos ustedes aquí en la producción. Yo sí les compré una pizza pero más grande que la de Alan. ¿En serio? A ver. Sí. Porque la de Alan costó 12,99. La mía costó 49 dólares. Ay, yo quiero. Esa sí quiero. Ahí se las traigo. Pero ¿por qué tan caras? Ah. Pues que es de verdad y pesa mucho, ¿eh? A ver, cómete una rebanada. Digo, hey, yo si me la quieres morder. ¿Quieres morderla? Pruébala tú primero y luego nos dicen qué tal está. Está buena, ¿verdad? Ah, ya. Está muy dura, oye. ¿Están muy dura? Oye, se me van a quebrar los clientes. Pues yo quería darle comida a toda la gente que nos vende. ¿Qué? No, pues que tengo que comprar como 10.000 pizza. Esta es para los que estamos a dieta. Sí. Esta para eso está buena. Pizza de aire. Para dieta. Pruébala. Pizza de aire. Pruébala. Pruébala. Pruébala.